Durante décadas, todo han sido palabras bonitas para describir a Chile. El modelo, el ejemplo, el milagro. ¿Se les ocurre alguna otra? En medio de esta América Latina convulsionada, veamos a Chile, nuestro país. Es un verdadero oasis. Eso, eso, excelente. El oasis. Y de repente, cuando ya parecía que no quedaban más palabras de adulación en el diccionario... Estamos en guerra. ...contra un enemigo poderoso. ¿Qué dijo? ¿Guerra? ¿Guerra? ¿Qué haces? ¿Cómo se pasó del oasis a una guerra con más de una decena de muertos en un par de semanas? Todo comenzó, o mejor dicho, todo estalló con el anuncio del cuarto aumento del pasaje del metro de Santiago en menos de dos años. Si ya la medida estaba destinada a causar molestia, las palabras del ministro de Economía convirtieron la molestia en indignación. Se ha abierto un espacio para que quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja. Vamos, vamos, no me sean remolones, trabajadores de Chile. Menos quejarse y más matrucar. Los estudiantes comenzaron a protestar entrando en grupo al suburbano sin pagar y el gobierno, que ya le había agarrado el gusto a eso de apagar incendios echando gasolina, quiso atajar el problema vaciando el bidón. Así que movilizó a carabineros y el resultado fue el que era de esperar. Para cuando Piñera anunció que dejaría sin efecto el aumento tarifario, las protestas iban mucho más allá del precio del transporte y se multiplicaban por todo el país, desde masivas movilizaciones pacíficas hasta saqueos e explosiones de gran violencia. Una violencia en la que se han centrado medios y buena parte de la clase política para evitar abordar los motivos de las protestas. Incrédulos ante lo que ocurre prefieren meter a todos los manifestantes en el paquete de los vándalos justamente reprimidos por carabineros y ejército. El 69% de los encuestados dice que el principal desafío que tiene el gobierno es enfrentar con firmeza la violencia e inseguridad que se vive en las calles. ¿Por qué está haciendo la fila? ¿Por qué su descontento? Eso lo sabe de todo el mundo. Todo el mundo. El descontento es entrecidado. ¿Por qué siguen preguntando, weá? Me alegra que estén, primera vez, mostrando parte de la parte buena. Pero la parte pacífica no la muestra a nadie. Es súper triste. Ojalá que pudieran mostrar también esto, no solamente cuando somos todos rubios. Estamos absolutamente sobrepasados. Es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice. Y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Estos grupos que son violentistas, que son grupos delincuentes, que es una delincuencia pura y clara. Nuestro modelo es bueno, nuestro modelo es bello. Todo esto es cosa de delincuentes organizados. No hay otra explicación. Pero resulta que la hay. Quienes hoy protestan en las calles de Chile repiten que el estallido no se produjo por el aumento de 30 pesos en el pasaje del metro, sino por 30 años de recortes en salud, educación, pensiones, etc. Una forma de expresar la frustración de vivir en uno de los países con mayor PIB per cápita de América Latina, pero con salarios similares a los de Paraguay y precios equiparables a los de España. Un país donde el 30% de los ingresos van a parar a manos del 1% de su población. Lo que situó a Chile entre los 15 países más desiguales del mundo. El único país de América Latina que todavía se rige por una constitución creada y aplicada durante años por una dictadura militar. El único país del mundo donde el acceso al agua, reconocido por la ONU como un derecho humano, está en manos de privados. Donde el endeudamiento de los ciudadanos para llegar a fin de mes alcanza el 48% del PIB. Entre ellos, miles de estudiantes universitarios que deben acudir a préstamos bancarios para pagar sus matrículas. Donde el sistema de pensiones es privado y aunque las administradoras de fondos de pensiones ingresan el doble de lo que pagan a sus beneficiarios, se niegan a adelantar las prestaciones. Eso sí, en el colmo de la generosidad, recientemente anunciaron que tal vez en casos de enfermedades terminales, quizá hagan una excepción, visto que en el magro sistema sanitario público no podrán atenderlos. Un modelo de pensiones, por cierto, que los propios militares se negaron a asumir cuando la dictadura militar lo impuso la población en 1981. Sí, como lo oyen, las Fuerzas Armadas chilenas se rigen por un modelo de pensiones tipo seguridad social. Y no es la única contradicción que resalta. Un porcentaje superior al 10% de los ingresos internacionales de la empresa estatal del cobre van directamente a las Fuerzas Armadas, que a día de hoy no tienen que dar cuentas a nadie sobre a qué usos destinan esos recursos. Una empresa estatal del cobre que además aporta alrededor del 15-20% del ingreso fiscal chileno. Es decir, Chile, el alumno aventajado del neoliberalismo, tiene a una gigantesca empresa estatizada por Salvador Allende como uno de sus principales proveedores. ¿Quién lo hubiera dicho? Durante las décadas en las que se impuso el milagro, los garantes de que no hubiera revueltas de chilenos exigiendo la nacionalización de sectores claves de la economía o un sistema de seguridad social, eran unas Fuerzas Armadas cuyos miembros gozaban de un seguro social y que estaban financiadas por una empresa estatal. Paradójico, se queda corto. Muy corto. Por todo esto es que verán bastantes noticias sobre lo que ocurre en Chile, pero pocos, muy pocos intentos sinceros por explicarlo. Porque indagar en sus causas inevitablemente desemboca en poner en cuestión el modelo que se ha vendido como la quinta esencia de la estabilidad política y social en Latinoamérica. De modo que para entender cómo se pasó del oasis a la guerra en pocos días, primero hay que empezar a dejar de creer que fue cuestión de días y segundo, que ese oasis existía realmente. Gracias. 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 Gracias.